Bueno, creo que este trabajo que estamos haciendo acá en Villa del Rosario con la municipalidad y la cooperativa, esta alianza es muy buena, ya que acá se está trabajando muy bien la economía circular. Tenemos alianza con varios municipios de la provincia donde nos llevan residuos a la planta que tenemos en Córdoba. Nosotros lo que queremos a un futuro es poder sumar más municipios que nos empiecen a traer residuos para reciclar. ¿Qué productos reciben del reciclaje? Bueno, en Córdoba estamos recibiendo 17 tipos de materiales. El plástico, el cartón, los metales, metales no ferrosos, los plásticos, casi todos los plásticos estamos reciclando. Tenemos molinos que hacemos molienda, después los pasamos por una extrusora, hacemos tablas, postes, varillas y también mobiliario urbano para la ciudad. Bueno, acá tenemos en estos momentos, estamos viendo imágenes de unos botellones con distintos productos. ¿Qué hay adentro? Bueno, esas son moliendas, quisimos mostrar un poquito el trabajo y visibilizar el trabajo de la cooperativa. Y son moliendas de distintos tipos de materiales, por ejemplo, polipropileno, polietileno de alta, estireno y soplado. Sí, hacemos materia prima para otras empresas, para fábricas de manguera, de juguetes y también hacemos mobiliario. Es donde le sacamos un valor agregado para poder subsistir. Bueno, nosotros arrancamos desde el mes de marzo, estamos con Covilros, Cooperativa Recicor y Municipalidad. Entre los tres, lo que hacemos es juntar los residuos y están los puntos verdes en la ciudad, hay cuatro puntos en este momento. Y además hay recicladores urbanos que van y venden directamente a nuestro centro de economía. En el centro de economía en este momento se están prensando los residuos, se están triturando y ahora se están empezando a hacer placas. Es decir, que le estamos dando un valor agregado a los residuos que nos llevan desde la ciudad. Bueno, la relación vino primeramente por Covilros y ellos lo que hacen es comprar directamente al ciudadano. Nosotros solamente, digamos, tenemos el inmobiliario que es el centro de economía y ellos son contratados para toda la parte de agregarle valor a los residuos. Bueno, y me contabas hace un rato que hay un producto que llama mucho la atención a todos los municipios, que es este producto para bacheo. Contanos de qué se trata. Es un pavimento sustentable que tiene una base de plástico, tiene áridos y un producto químico que hace el ligamento de los materiales. Creo que es lo que se viene, es lo que se va a empezar a usar. Tenemos que empezar a usar productos reciclables y creo que va a andar muy bien. A los municipios donde se hicieron pruebas anduvo muy bien, así que creo que vamos a tener muy buenas expectativas con ese producto. Y hay otro producto que también nos llamó la atención que son los postes para campo, de plástico. Contanos. Sí, ese es un... lo empezamos a fabricar hace poco y creo que ese va a andar muy bien. Tiene el mismo costo que un poste de quebracho y tiene una durabilidad eterna. Y aparte muy duro y muy resistente. Sí, sí, sí. Mucho. Y aparte se usa mucha cantidad de kilos de plástico. Claro. Tenemos postes hasta 22 kilos de plástico. Claro. Y soporta temperatura, soporta el sol, soporta la humedad. Sí, soporta hasta el fuego, soporta, no se quema como la madera orgánica, aguanta un poco más. Aquellos productores y municipios que estén interesados, pueden ingresar a la página de ustedes. Contanos cuáles son las páginas, redes sociales de ustedes. Cooperativa Recicor y ahí está el número de contacto. Que nos visiten, pregunten, consulten. Estamos a disposición. Creemos que es importante llegar y mostrar a todos, en realidad, a todos los ciudadanos, qué es lo que estamos haciendo. Lo que nosotros estamos procesando en estos momentos acá viaja a todo el país. Así que... y también se extenden las fronteras a países vecinos. Así que bueno... Qué intereses. Sí, muchísimas gracias. Gracias.